Otro nivel producciones presenta Oh my god Historias reales de taxistas y sus pasajeros Miguel, me llamo yo, compa Hugo, no ¿Cómo? ¿Qué? ¡No! Mira esto, pa, Gustavo, con agua Mira que la cosa está mal, ¿verdad? Nada que sale Una película con mucho drama ¡No! Amor Amor Me despidieron del trabajo Nunca te he pedido ayuda, pero Ahora sí la necesito Acción Mira, ve, aquí tengo otro ¿Quieres uno calzonado? ¿Quieres ser vos ahí? ¿Quieres que te metes? ¡Rencaves! ¡Rencaves! ¡Zafate pues! ¡Zafate! ¡Zafate! Comedia, mucha comedia Pues estás grandote, bien buenote, bien ricote Pero no tengo trabajadora ¿Qué? 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 ¿Ya viste? El bombón que nos viene a recoger Si ¿Qué? ¿Qué? Te falta para irse aquí todavía De raza, compras, tengas, miren Y pues te va a dar a vos Tienes mucho billete Miren, 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 miren acá Recién llegado de los United States Y sobre todo con mensajes positivos para toda la familia Si podemos ayudar a nuestro prójimo, hagámoslo Espero que necesites una manito Y yo le voy a ayudar Buenas noches, lindas ¿A dónde las llevó ellas? Al divino paraíso, papi Ahí por el cementerio Taxis VIP este 29 de febrero en todos los cines del país Apta para todo público